Economistas de Estados Unidos se sorprenden por el comportamiento del peso mexicano frente al dólar. En los últimos informes, el peso mexicano ha mostrado fortaleza frente al dólar estadounidense y otras monedas en el mundo. En el año 2022, el peso alcanzó su nivel más alto frente al dólar en más de dos años, lo que indica un fortalecimiento de la moneda mexicana. A lo largo de este año, el peso ha seguido apreciándose frente al dólar estadounidense. El tipo de cambio se ubica en el nivel de 16.85 unidades comparado con el registro de 16.94 unidades por dólar que se ha manejado en estos últimos días. En el cierre oficial del Banco de México, el movimiento deja para la moneda un avance de 9.2 centavos o 0.54%. Los grandes economistas estadounidenses están buscando las razones por qué la moneda mexicana está derrotando al dólar. Y lo que han encontrado es lo siguiente. Las razones detrás de la fortaleza del peso puede atribuirse a varios factores. Uno de ellos es el desempeño económico general y la estabilidad de México, lo que ha llevado una mayor confianza de los inversores a la moneda del país. Otro factor son las políticas monetarias implementadas por el gobierno mexicano y el Banco de México, que han brindado apoyo al peso mexicano. Es importante señalar que los mercados de divisas son complejos y están influenciados por una amplia gama de factores, incluidos indicadores económicos, eventos geopolíticos y sentimientos del mercado. La fortaleza de una moneda puede fluctuar con el tiempo, por lo que es esencial monitorear el mercado y considerar múltiples factores al evaluar el desempeño de la moneda. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebra este hecho, ya que desde hace muchos años nunca se veía este tipo de cambio en México. El presidente ha mencionado que los opositores esperaban que el dólar llegaría a costar hasta 25 pesos mexicanos. Pero ahora vemos que las cosas están cambiando y esto deja boca abierta a las calificadoras, analistas y economistas de bancos internacionales. El superpeso se fortalece y la economía mexicana se estabiliza. Además, se vive a nivel nacional una inflación baja en estos primeros meses de este año 2024. En la conferencia de prensa, el presidente de México celebró por estas buenas noticias, ya que la economía mexicana va por buen camino. Ya que andamos dando datos, estoy muy contento también porque ayer se fortaleció más el peso. es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Ayer estaba a, terminó creo que a 16.88, 16.89 por dólar. ¿Saben cuánto tiempo no llevaba así? Décadas. 16.91 hasta ahorita. 16.91. 91. Y otro dato bueno, es que hoy en la mañana yo a conocer. Esto es de hoy, ¿no? A ver, no me gusta el brinquito ese que está dando. Pero de todas maneras, está abajo, está abajo, está abajo. Cuando llegamos estaba en 20, 21 pesos. Y decían Lore de Mola y un experto en términos, en política económica, Chumel. Decían, hay que comprar los dolaritos, porque va a haber devaluación. ¿Ya ven cuántas cosas decían para meter miedo a la gente? Ahora, ¿cómo le van a hacer? Porque muchos le hicieron caso y no les fue bien. Pero el otro dato que es muy bueno es que está cayendo la inflación, aunque sea poquito. Bajó. Bajó. 4.40. Este es de hoy. Y esto es importante, mucho, muy importante, para que nos demos cuenta, nos demos cuenta, dicen que los queridos, 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 adorados, gatitos, perritos, abren los ojos y les llevan algunos días, ¿no? Pero los fachos fanáticos, ¿cómo cuesta trabajo de que abran los ojos? ¿Cómo cuesta trabajo de que abran los ojos? ¿Cómo cuesta trabajo de que abran los ojos? Tiempo. Por eso hay que estar, pero decía Juárez, al reaccionario, hay que hablarles fuerte y seguido. ¿Pero por qué todo este preámbulo? Porque nos tenían engañados estos corruptos neoliberales, oligarcas, tecnócratas, de que si aumentaba el salario, aumentaba la inflación y por lo mismo no aumentaban el salario y empobrecieron al pueblo. México tuvo 36 años sin aumentos de salarios. Se perdió en todo el periodo neoliberal el 75% del poder adquisitivo del salario. Y la mentira que usaban era de que si aumentaba el salario se incrementaba se incrementaba la inflación. ¿Por qué no ponen la gráfica anterior? La del salario. Miren lo que hicimos nosotros. Así estaba. Todos los rojos son ellos. y llegamos y ¿dónde está el aumento de la inflación? Sofismas, mitos, mentiras, también para que ya no nos dejemos engañar. ¡Gracias! ¡Gracias!